MATED ofrece una plaza de alguacil. Las bases de la convocatoria para cubrir un puesto de alguacil municipal fueron publicadas ayer en el BOP, por lo que se dispone de 10 días hábiles desde dicha publicación para poder presentar la documentación necesaria para acceder a dicho puesto. Este objeto de la presente convocatoria, la provisión mediante concurso posición libre de una plaza de alguacil encuadrada en la escalada de administración general clase alguacil. Las funciones a desempeñar son las siguientes. Funciones de carga, descarga de material, equipos, etcétera. Tarea de limpieza y ordenamiento de la obra, entre otros equipos de trabajo, herramientas y materiales usados. Realización de pozos y zanjas en fundaciones. Realización de todas aquellas tareas análogas que le sean asignadas por su superior, relacionadas con la misión propia del puesto o que resulten necesarias por razones de trabajo. Supervisar la existencia de autorizaciones y licencias de obras. Realizar la apertura y cierre de las oficinas del ayuntamiento, así como controlar las llaves y materiales en horario laboral y en situaciones especiales. Dar parte del mal funcionamiento de los servicios públicos para su posterior reparación. Averiguar el paradero y residencia real de los empadronados en el municipio. Colaborar en todos los actos festivos, culturales y deportivos que se celebran en el municipio y les sean encomendados. Colaborar en la colocación de cartelería y con la circulación de tráfico cuando sea requerido, así como el resto de las funciones propias que debe hacer un alguacil en un municipio carente de policía local.